Con sus amigas ella sale a bailar y la niñera se... Si tuvieramos que medir el éxito de un grupo de una canción, en un año y medio, 5 millones de reproducciones de esta canción que acaban de ver y de escuchar en YouTube, creo que es un buen número. Y justamente tenemos a dos de los integrantes de esta banda que en muy poco tiempo han sido muy exitosas. Es más, apenas salió esta canción, nos decían recién, ya era tarareada ese verano, ese diciembre en que salió esta canción de AX13. ¿Cómo les va, muchachos? Con gusto recibirlos. Muchas gracias por invitar. Bueno, vamos a empezar por partes. Me tiene que explicar primero por qué se llaman AX13. Yo les decía que parecía el nombre un remedio, ustedes parecían que parecía un nombre de auto. Citroën AX. A ver, ¿por qué se bautizaron así? Cuando arranca la banda, Diego todavía no estaba, yo fui el primero que llegué a la banda, convocado por el director responsable. Empezamos a charlar de cómo se podía llamar. Bueno, millones de cosas que pasaron. Le dije, en combinaciones, probando combinaciones de letras, yo le propuse la X porque es una letra que me gusta mucho, porque está en mi nombre. Me gusta la X. ¿Sos Axel sos? Soy Axel. Es una letra que como que marca presencia, para mí es una letra diferente, porque Sola va a tener nada porque Sola no suena. Obviamente es un estilo de H. Sí, sí. Entonces, también lo busqué por ese lado, que viene a ser un conjunto, ¿no? Y está. Y después salió la A que le pusimos adelante. El 13 es más bien... Hay gente que piensa que es por el año que arrancamos, pero no. No, en realidad es porque es un número favorito, favorito el del director, ¿no? Además de que es la Yeta, y nosotros como que llevamos la Yeta arriba, la X13, ¿no? No nos da miedo, la llevamos. No, no les ha ido nada mal. Claro. No les ha ido nada mal. Bueno, muy bien. ¿Y por qué se juntan? ¿Por qué deciden armar una banda? Bueno, yo por medio de un casting, que mi profesora de canto en ese momento me dice que Nacho de Meneses, que es el director de la banda, estaba haciendo un casting para esta banda, lo que sería X13 hoy. Bueno, yo fui, hice un casting, quedé, él me dijo que quería trabajar conmigo. Poco tiempo después, un par de meses, que veníamos grabando y eso, dijimos, bueno, tenemos que hacer la banda en vivo. Y ahí fue que empezamos a convocar a los músicos. Él trajo a todos los tecladistas, bateros y eso. Yo era el que conocí a Diego, de Carnaval, de 2009, que salimos juntos. Y entonces yo lo llamo a él. Va, en realidad no. Te llamo a tu hermano. Sí, la verdad. Contá, contá. La verdad fue que llama a Axel ahí a casa porque en realidad el bajista de la familia Serías es mi hermano menor. Lo que pasa es que se dedica más a otro palo, ¿viste? Y está, y bueno, y más que nada cuando llamó a Axel y el enano, mi hermano, le dijo, pa, no sé, vos Diego, y yo le dije, bueno, si vos no vas, güey yo, que a su vez yo era batero de su banda también, ¿no? Y dije, pero ta, si hay una oportunidad hay que probarla. Y fui, aparte de que también me gusta mucho componer y el rap y era una oportunidad única de que probar si mis temas podían sonar en las radios y los podía escuchar todo el mundo. Era una oportunidad. ¿Y cuál es el palo de AXXX? AXXX. Lo definimos como tropical urbano. Ah, ¿qué es eso? Y viene a ser una mezcla de cumbia, tiene reggaetón, tiene mambo en las canciones, es una fusión de música latina. La definimos como tropical urbano. Porque yo no entiendo nada de la música tropical, así van a tener que desaznar en todo esto. Yo ahora estoy escuchando que hay varios tipos de música tropical. La tropical cheta, la tropical plancha, ¿no? Ahora ustedes están con la tropical urbana. ¿Cuál es la diferencia entre todas esas? Las letras, los sonidos originales, la música, cómo se plantan los artistas sobre el escenario, ¿cuál es la diferencia entre esos? ¿No? Creo que va en un conjunto de todo. Me parece que es lo que va rindiendo en el mercado en la actualidad. En un momento, hace, no sé, unos 10 años, yo era chico porque tengo 18 nomás, pero en un momento acá era furor la cumbia villera. Sí, los pibes chorro. Claro, ahí va, que era de Argentina tomamos eso y empezaban a salir bandas de cumbia villera. Exacto. Claro, muchas. Como era lo que pegaba, armamos una banda de cumbia villera y salíamos. Ahora, como ya se empezó a mover más lo que es la cumbia cheta, que muchos la definen, que no sé, yo no me identifico con eso, pero capaz que sí. ¿Y qué es? ¿Son las letras? No sé. Porque estaba claro que en la cumbia villera tenías una cosa. Claro. De manejo, primero, cuasi delictivo, una cantidad de cosas. Sí, sí. Tenías el tema del doble sentido, pero más bien groserón, un doble sentido inteligente, el jugar con las palabras, que rimaba seguramente con algún concepto jorobado, ¿viste? Entonces, ¿en qué va? Las letras de ustedes, esas letras que vos querías que se escucharan por las radios, ¿a qué le cantan? La idea capaz de la cumbia cheta o de también lo que hacemos nosotros, es capaz que usar el mismo estilo de cumbia, pero con otro estilo de... con unas letras que hablen de algo más serio, que propongan otra idea. Por ejemplo, en los videos hay mucho de parejas, hay mucho... veíamos en Loca, veíamos un grupo de amigos, ahora estábamos viendo en un baile, o sea, veo la cosa grupal, el tema de la amistad, el tema del grupo, de lo grupal como una constante, por lo menos en los videos. Sí, nosotros queríamos... Ahora se me vino a la cabeza con el tema de las letras. Nosotros queríamos apuntar a cantarle a la familia, de poder hacer... De hecho, hemos hecho pila de shows para niños muy chicos, cinco o seis años que cantan nuestras canciones, queríamos apuntar a eso, a la pareja, al amor, a la felicidad, a todo lo bueno y sacar un poco el tabú de lo que era la cumbia en Uruguay hasta hace un tiempo de que toco en una banda de cumbias, ¡pah! Y ya es como un tabú, como decían. Ustedes se presentaron con el video que veíamos recién, así se presentan en público, digamos, y a partir de ahí viene un fenómeno, porque fue una cosa muy rápida, un crecimiento muy rápido, y llegan al disco que es este primer disco que estamos viendo aquí editado por Montevideo Music Group. ¿Creían hace un año y medio que iban a estar recorriendo los medios de comunicación acá, mostrando el disco de ustedes como estamos viviendo ahora? ¡Pah! Mirá, yo me acuerdo cuando salió el Loca, ¿no? Íbamos caminando con el Juama por la calle, el Juama era el pianista, le mando un beso enorme, íbamos caminando y el Loca tenía 10.000 reproducciones y nosotros íbamos que no lo podemos creer, vos, el Loca tiene las mismas reproducciones que gente que no entra en esta calle, decíamos, y onda, eso era impresionante, no lo esperábamos ni ahí, y bueno, y después cuando llegó el Millón era un festejo impresionante, estábamos sacando más temas, estábamos escribiendo nosotros, íbamos para el interior y nos reconocían y caminaba por la calle y nos paraban y nos pedían fotos y era como, era todo muy nuevo y muy emocionante, y no lo imaginamos. Un año y medio, cinco millones de reproducciones, un poquito más que un Uruguay y medio, son conscientes de eso, ¿no? Sí, sí, desde que dio un millón y medio decíamos, es medio Uruguay. Es que cuando pasamos los tres millones fue ahí, y clique, pa, tres millones, o sea, obviamente tenemos mucha reproducción internacional, ¿no? España, Argentina, Chile. ¿Qué encuentra la gente que pone play en una canción de ustedes? ¿Con qué se encuentra? ¿Qué creen que busca? Creo, creo que AX13 brinda algo diferente, sale de lo normal, el punto número uno es de que nuestro bajista y cantante, Diego, tiene rastas, que es el primer, es el primer rasta de la cumbia, acá. Ah. Yo siempre lo remarco en el show, si ven otro rasta, es mentira, él es el primero, porque el rasta está más asociado al reggae, que es lo que le gusta a él, en realidad viene de ahí, pero bueno, yo le dije, Diego, vos tenés que cantar con él. Pero fue un furor, fue un furor, el rasta, el rasta, el rasta. Y la verdad es que todos mis amigos con los que paraba antes, con las otras bandas que andaba, o sea, yo tocaba antes con ellos, ahora, o sea, vienen y escuchan mi música, por más que no es el estilo que a ellos les gusta, me dicen, vos, a full, me felicitan. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿Cuál es el origen de ustedes musical? Yo empecé siendo tecladista de Antillano, que es una sonora grande. Sí, pero histórica. Sí, histórica, 50 años tiene. Bueno, yo empecé ahí, a los 14 años empecé a tocar ahí, que eso viene a ser 2011, 2012, y en el 2013 hice el casting acá, ya pasé al frente, si se quiere, dejé el teclado atrás y era una apuesta grande. Sí, ¿y vos? Y yo empecé más bien tocando, poner la guitarra con amigos y también tenía bandas de ponerle reggae, rock, capaz que estilos muy fusionados, metal y todo. Y después de que entró esta banda, esto, a full, cambió todo. ¿Qué hacen aparte de la música? ¿O están dedicados 100% a la música? Yo estudio, estoy terminando el liceo, que voy al nocturno en el Zorrilla, un saludo para todos, y está, yo por ahora eso, porque no me da mucho tiempo para atrás. ¿Y qué es lo que te gusta? ¿Te querés dedicar a la música? Sí, me querés dedicar a la música, estoy... O sea, ahora cuando apruebes todo sexto, si terminás todo sexto. Sí. Si terminás, dije, tenés que... sí, hay que ponerlo porque es difícil, es difícil porque con el tema de la banda no es solo los fines de semana salir a tocar, sino, por ejemplo, hoy, estar acá, hacer radio, tiene todo un... algo extra show, que no es solo los fines de semana y te insume tiempo, obvio. Y está, y hay veces que hay que faltar y eso, pero trato de controlarlo. Yo sí... ¿A qué te gusta? A mí me gusta la medicina. En principio pensaba ir a la facultad de medicina, obviamente después hay algunas cosas que te tiran para atrás porque es una carrera muy larga y que te pones a pensar y eso. Y bueno, pero creo que va algo relacionado por el lado de la salud. Yo quiero hacer a eso. Por más que me dedique 100% a la música como Bananita González, un ejemplo. Claro. Que se dedico 100%. Pero... O Guillermo Pelufo, pila de gente. Sí, claro. Drexler. Drexler. Los Drexler, porque se dedican casi todos. La música y la salud es algo que está muy conectado. Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Y vos? Yo soy profesor de batería y de teclado y terminé el liceo hace un par de años y saliendo de la música, hablando de ser profesor y ser músico y todo, no sé para... No, pero está bien. Digo, no, pero... Digo, estás haciendo docencia, eso está bueno. Claro. ¿Hay un fenómeno de la música tropical hoy diferente al de hace algunos años o ahora por haber tantas bandas tan diferentes lo vemos más? Está menos invisibilizado. Porque antes era como que esos prejuicios que ustedes decían hacían que uno viera a veces, con mucho prejuicio, a la música tropical como algo marginal. Sí, yo creo que hubo un gran cambio desde hace un par de años para acá. Ni tanto un par de años. Un año o un año y medio de que se generalizó eso de la cumbia cheta que decías vos. Gracias a eso que va en... Creo que, pensándolo bien, va en la forma de vestir, va en las letras, va en a dónde apuntás. Que mucha gente... Antes era como un tabú de que la cumbia villera, como hablábamos, era de las clases sociales bajas y eso. Y no, y de hecho no. De hecho no, porque si vamos a tocar a barrios de la Haid y se escucha cumbia también. No es que... en todos los casamientos, en los cumpleaños de 15, se escucha cumbia, no solo rock and roll. Y está, creo que... Pero creo que más bien también nos ayudó mucho a las redes sociales, sin duda. YouTube, Facebook, Twitter, es algo que, pa, explotó. ¿Qué pasa con el interior? ¿Qué se encuentra con el interior cuando me decías que los conocen, que ya son prácticamente de la casa? Sí, este... El interior es más nuestra casa que en Montevideo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Si bien ahora en Montevideo nos están abriendo más las puertas, o sea, nos abrieron las puertas hace ya mucho tiempo, pero la gente nos está escuchando más ahora. Este, acá, vamos al baile y ya dicen AX13 y ¡ah! O sea, es otro... Pero sí, sin duda en el interior fue donde empezamos nosotros. De hecho, casi todos los fines de semana del mes trabajamos afuera nosotros. Quizás uno o dos fines por mes o cada tanto dedicamos a Montevideo porque en el interior ese es un... AX13 es realmente furor que a nosotros nos sorprende porque vamos caminando y te reconocen y no nos esperábamos ni ahí. De todos modos, este... Es muy devastante. Yo recuerdo cuando trabajaba en la radio en San José que era un lugar donde además se hacían bailes en el local de la radio de San José hace muchos años. Ustedes no eran ni nacidos. Venían las orquestas que terminaban... Que venían de un baile en la zona rural del departamento bailaban en la radio y después se iban a otro. O sea, hacían seis o siete bailes por noche. Entonces, era una actividad muy desgastante y muy... y muy sacrificada porque en definitiva los fines de semana terminaban con los horarios totalmente cambiados, ¿no? Sí. Sin duda. El viernes tuvimos... No me acuerdo dónde tocamos pero sé que tuvimos tres toques y el sábado tuvimos cuatro y el domingo o sea, de la madrugada del sábado para el domingo a las nueve de la mañana ya teníamos que estar en pie porque íbamos a filmar un videoclip a Sauce y después el mismo domingo de noche tocábamos en 33. El lunes dormí todo el día. Claro. Pero es algo muy desgastante, sí. Sí, tiene mucho eso porque viste que los fines de semana es el momento en el que laburar. Sí, claro. Entonces, le da, le da. ¿Cómo se llevan con la noche? Este... Es complicado, tienen sus cosas, ¿no? Sí, y aprendés mucho de la noche. Ves muchas cosas que, o sea, que te marcan. Que, por ejemplo, no sé, ves algo que te mueve mucho, mucho y de repente tenés que salir de ese baile, subirte a la camioneta y seguir y sigue una noche. ¿Qué cosas? Por ejemplo, vas a un baile, tocás y hay una fanática que te está viendo a vos como nosotros, como yo vería un ídolo mío, ejemplo, y no le podés dedicar ese tiempo que en realidad quisieras. Es una foto y te fuiste y ella quedó pensando en vos toda la noche. Cuando vos vas a vivir eso tres o cuatro veces más. Esas son cosas que a mí, por ejemplo, me marcan. Que después, hace dos días me mandó una fan, me mandó a mi Facebook un video haciéndome cartelitos con mi nombre y el cariño que me tiene y eso, eso a mí me marca totalmente. También cosas malas, obvio. Sí, claro, porque además si no estaban acostumbrados a esas realidades que se ven, porque también son momentos además muy particulares, ¿no? También se vincula la noche con los excesos y eso también para artistas tiene que ser un tema muy manejado. Recuerdo siempre en entrevistas nunca he podido hablar con él, pero lo he escuchado mucho al Fata Delgado en ese sentido que es muy profesional, ha sido muy profesional y ha sido siempre muy exigente con lo que es la conducta de sus músicos en todas esas recorridas, en los bailes y todo eso justamente para mantener lo que es una conducta artística, ¿no? Claro, sí, nosotros, yo digo que aprendemos mucho por el hecho ese nosotros no tomamos ni nada, nada los fines de semana y o sea, y salimos a ver qué es lo que hace la gente para distraer la cabeza y para divertirse. O sea, por eso digo que aprendemos como que nosotros estamos todos reconscientes, o sea, estamos viendo qué es lo que pasa y la gente está como suelta, entonces, eso, vemos qué es lo que hace la gente para disfrutarse y capaz que te da para pensar por qué esto, aquello. Bien, ¿cuáles son los próximos shows? El viernes estamos en Polo Prado, también tenemos una fiesta y tenemos algo más que no me acuerdo. Bien. Verdasco, Verdasco en En Palme Olmos. El sábado tenemos Nueva Palmira, W, tenemos Cardona, Y, y ahora no me acuerdo, son muchos que se me vienen a la cabeza. El Facebook, queremos resaltar, AX 13 Oficial, que ahí entran, le dan me gusta y se enteran de todo, de la banda, Bueno, muy bien, ¿te cuesta mucho cuidar las rastas? Este, ahí más o menos, me las tejo con la aguja de crochet. ¿Eh? ¿Viste la aguja de crochet? Como las abuelas. Sí. Pero una chiquitita, entonces vos, o sea, te las tejés y vas como enredando el pelo, es más o menos, de eso se trata. Para bañarse es un problema, el otro día se quedó en casa y me dice, Axel, ¿tenés una colita? Porque no se la fue de mojar continuamente, ¿no? Claro, o sea, me las lavo ponéle dos veces por semana, tres, pero si las lavas todos los días es como que están todo el día húmedas. Bueno, la próxima vez que vengas acá a la Uso.TV me traes la agujita de crochet y me muestras cómo la haces. Sí, obvio. Gracias por venir y felicitaciones. Muchas gracias.